Dicela Velázquez Sánchez, diputada federal por el Estado de Morelos. Diputada, preguntarle, ¿este foro en qué consistió? Mira, hoy me siento agradecida con los notarios del Estado de Morelos, con los mandadores, con los presidentes de las cámaras de la construcción de la vivienda, los delegados federales, el presidente municipal de Modales Barut, que hoy nos dimos cita para escuchar la política de desarrollo que tiene el presidente Peña Nieto en materia de vivienda. Estamos con la distinguida presencia del licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, el cual hoy nos mostró a detalle cuáles son los lineamientos y la revolución en vivienda que existe para este sexenio, sobre todo criticando o haciendo una reflexión de que en años pasados existía mucho desorden y la vivienda urbana se daba en asentamientos con poca densidad, que por lo regular no tenían servicios, ni hospitales, ni escuelas, ni transportes, y eso causó un abandono de la vivienda. Hoy el presidente Peña quiere que los mexicanos tengan una vivienda digna, una vivienda decorosa, y por eso hay un incremento presupuestal importante, y como todos sabemos, el crédito es el instrumento de desarrollo mundial, por eso hoy exhortamos a todos los que hoy nos dimos cita para presentar un proyecto en conjunto con trabajo de equipo y de consenso, y entonces presentar a la Sociedad Hipotecana Financiera Nacional, que es la banca de desarrollo de la vivienda, y atraer recursos al Estado de Morelos que permitan a los morelenses accesar a un crédito para una vivienda digna y decorosa. ¿Se puede mejorar este tipo de recursos que hoy en día son mucho menores? ¿Se puede decir que se pueden mejorar estos presupuestos, estos costos para la mejora de vivienda? Sí, sobre todo presentar a todos los que estamos involucrados en este gremio un proyecto que signifique la vivienda en el Estado, que mejore. Es decir, claro que podemos atraer más recursos, pero hay que ver ahora qué es lo que quieren los morelenses, qué es lo que quieren los ciudadanos que están pensando en comprar o en mejorar una vivienda. Entonces, estaremos en los próximos días reuniéndonos con el Colegio de Notarios, con los evaluadores, con los delegados de FUVISTE, de Conavir, para, en consenso, presentar un proyecto al licenciado social Alberto Cano Vélez y que pueda destinar algunos recursos de la Federación en materia de vivienda para la Ciudad. Y en materia de Morelos en vivienda, es uno de los más grandes en inversión de vivienda. ¿Se puede decir que ahorita se va a invertir más para que inmobiliarios tengan más producción? Es lo que estamos buscando. Ah, ok. ¿Se puede decir que vamos a mejorar en infraestructura de vivienda? Sí, hay un crecimiento a nivel federal de presupuestos para vivienda. Entonces, lo que queremos es atraer esos presupuestos al Estado de Morelos y que detonen la economía, beneficien a los desarrolladores, haya más empleo, más trabajo y que las familias de Morelos puedan tener una vivienda.